Despecho Cantémosle a las personas que uno les da y les da oportunidad Pa' que cambien, pa' que se porten bien con uno Entonces cuando uno ya se cansa Cuando ya no quiere más nada Quieren venir a cambiar Y cuando eso pasa uno les dice como Leíto Ay mi amor Tanto que te lo pedí Bueno Ya hice todo por ti Y caminos divididos Para nada Ya te di todo de mí Para que fueras feliz Y tú nada Yo fui quien estuvo contigo cuando tú más lo necesitabas Yo fui quien dio la cara por tu amor sin importarme tus problemas Después que me jugué todo por ti Ahí diciéndome que no te hace feliz Es un compromiso que me dé Pero si yo He debido amor Tú no lo niegas Y vaya que da Que si te veo en la calle yo te besé Que si nos encontramos de rumiego Que te agarre del brazo y que te lleve Que ya que esté bebiendo y nos crucemos Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Compadre Carlos Arturo Oye que lo oí Oye que lo oí Repítelo, repítelo Oye Jennifer Biber Y Sammy Consuegra Maestro James Villalobos Ahí le mando Pronto nos vemos Y pronto nos saludamos Con cariño James Repítame, repítame Pa, 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 pa Pa, 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 pa Repítalo, 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 repítalo Ay, Dios mío Solo tú sabes Todo lo que hemos luchado Para llegar hasta donde estamos hoy Danos tu bendición Y guíanos en el camino Guíanos en el camino, padre Repítaselo al papá de todito A Jesucristo Compadre Fred y José Vergara Feliz cumpleaños Y si nunca te hizo feliz Y todo lo que yo te di Porque llamas Si prefieres repartir Tu cariño por ahí No hay palabra Si decidiste dar tu rebombo Con alguien porque te provoca Al día siguiente sin ningún dolor Levantarte como si nada Y ver de vacío, de vacío Porque esto es lo que está de moda Ahí perder tu juventud Si es un amor que de verdad te de la talla Pero si yo Te pido el sol Tú me lo bajas Vaya que da Que cuando estés rodeado de mis niñas Yo te pase por el frente De la que quiero Que me enamores de la que me quieres Solo serás mi lovia por momentos Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres Yo te dejo Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres Oye Juan Enrique González Puro papay Oye Juan Enrique González ¿Cómo, cómo, 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 cómo Repite el pase Ahí vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que tú quieres No es lo que yo quiero Porque ya yo te di la oportunidad Yo te dejo Ja, ja, ja